El intrepidio cronista de la ciudad de Buenos Aires. Matu, ¿tás ahí? ¡Hola! ¡Hola, señor! ¿Qué tal? ¿Qué tul? ¿Qué se cuenta? Acá estamos, con un poquito de falso contacto, ¿puede ser? ¿Con lo que se dice falso contacto? Nosotros te escuchamos muy bien, ¿eh? Acá te escuchamos perfecto. Te escuchamos claro, nítido y fluido. Son mis auriculares que ya mismo procedo a ajustar. Son los auriculares. ¡Ah, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí como aprieta ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bien apretadito! ¡Bueno! ¡Ah, ahora sí! ¡Ahí ya! ¡Ahí ya, boludo! Bueno, ¿cómo están? ¿Qué me cuentan? Nada, estábamos contando las desventuras de vivir en la ciudad de Buenos Aires sin luz y sin gas. ¡Qué ciudad esta, eh! ¡Qué ciudad! Estoy justo en uno de los epicentros de la ciudad de Buenos Aires, que es Plaza Italia, a mis espaldas. Hay, bueno, el contingente de autos y motos que saludan a las cámaras. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¡Vamos! ¡Viva Perón! ¡Te saluden! ¡Claro! La gente tiene una cámara y enseguida se copa. ¡Eh, por supuesto! Aparte ahora ya no es el con un microfonito, o sea, la cámara, el micrófono... No, con cámara, todo. ¡No, no! ¡Claro! La recepción es otra, o no, Matú. Sí, 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 todo el mundo quiere participar. Y tenemos en Plaza Italia unos andamios de La Transformación No Para, puesta en valor del monumento de Giuseppe Garibaldi. Ajá. Sí, una de las tantas obras que se realizan en la ciudad. Una ciudad que tiene sus dimes y diretes, su run run, o como se dice en Colombia, su rifirrafe. ¿Rifirrafe? Me inventaste ahora, ¿no? No, en Colombia se dice así. En Colombia se dice así. El programa con una colombiana, así que supongo que no está chamuyendo con mi cosa. Bueno, le pongo la frase para contar lo que es rifirrafe, en realidad. Porque no tiene mucho sentido. Pero además, ¿qué dice que tiene su rifirrafe en la ciudad? Porque tiene su run run. Su run run, sus dimes y diretes, su tole tole, su tuntún. Yo vivo en una ciudad... Sí, son todas cosas diferentes, en rigor. Sí, sí. ¿Cómo? Son cosas que son muy ambiguas también y es raro que las apliques para la Ciudad de Buenos Aires en general. Son cosas que remiten a la velocidad de grandes centros urbanos como es la Ciudad de Buenos Aires. El run run es... Es otra cosa. El run run es... Hay ruido, se está diciendo... Es chismerío. Es chismerío. Sí, sí. Bueno, bueno. Bueno, el run run, el de la City Portenia, por supuesto. Claro, como se dice que el Pitu va a ser candidato a jefe de gobierno, por ejemplo. Es un run run. Es un run run. No llega a ser mi run run, digamos. Yo lo voto, yo lo voto igual. Yo también, yo también. Escuchame, yo lo voto a presidente. Obvio, papá. Obvio, Pitu, a muerte. Y muchas cosas para charlar el día de hoy en el bonito barrio de Palermo, Plaza Italia. Hoy es el día de las redes sociales para empezar a hablar. No sé si sabían. Lo dijimos acá en la apertura. Día Mundial. Sí, sí, ya sé. Los escuchaba atentamente. Día Mundial de la... Me está llamando la administración de mi consorcio. Uy, atendé, atendé. No, no. No, eso nunca. Eso nunca. Te lo agradezco, pero no. Ahora me quedo en la intriga. El día de las redes sociales. ¿Ustedes usan redes sociales? ¿Usás redes sociales? ¿Se puede estar ajeno a las redes sociales? ¿Para qué usás las redes sociales? ¿O acaso las redes te usan a vos? ¿Eh? ¿O acaso las redes te usan a vos? ¿Qué profundidad en la profundidad? ¡La química pregunta! ¡Sí! ¡Pum! Sí, y bueno, por ejemplo, ya que hablamos de redes sociales, es tendencia, babasónicos, es tendencia, en este momento tienes tú, es tendencia caropardíaco en Argentina. ¿Por qué? Porque hay una piba, que creo que es una tiktoker, que hace un personaje que aparece en el casting de este gran hermano, siendo una cheta tremenda, y todo el mundo dice, sos caropardíaco, y la gente se debate entre si es real o no. Para mí no es real. Ah, como que ella está montando un personaje copiado, de hecho, de caropardíaco. Sí, claro. No sé si fue la primera caropardíaco, porque hay mucho, la idea de hacer el cheto imitado. Sí, sí, sí. Sí, bueno, claramente la más... Pero esta se hacía pasar porque era su personaje real. No, 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 parece que no, no sé bien. No sé bien, parece que es una tiktoker que inventó una cheta, como en su momento tú, ni inventó una cheta. Y después me acabo de acordar de una frase que me tiró Rita hoy, se las quiero compartir. A ver, dale. A ver. Viene y dice, papá, mamá, nos dice a los dos, ¿cómo estoy de tamaño? Me pará y le decimos, ¿de tamaño de qué? ¿De tamaño de mi persona? Ay, la puta. Quería saber si había crecido. Es bien. Pero dice, ¿cómo estoy de tamaño de mi persona? No, flechamos. No, no, ¿te pareces a pensar cosas? Claro. La inmensidad de Rita. Está bien la pregunta. Sí, está perfecta. Está perfecta la pregunta. Es tendencia, hashtag el peor presidente de la historia, no sé bien por qué. Ah, no, sí, acá está. Lo que está compartiendo mucho es el textual de ayer de Alberto que dice, no les pido que me ayuden, les pido que se callen. Porque generan expectativas albersas. Se compartió mucho ese y el del que el problema es que la economía crece. Sí, sí. Bueno, muchísimas tendencias, muchas redes sociales para charlar. Otro tema que a mí me interesa mucho, además del triunfazo de Vélez ayer en la matita. Vamos. Vamos, carajo. Felicidades, Matu. ¿Cómo te quiero, Mati, hoy? ¿Cómo te quiero, Mati? Es la semana de la dulzura. Sí. Que empieza. Mañana. 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 Ah, mañana empieza la semana de dulzura. En el cumple o casualidad de Fito Mendón Capaz. Seres dulces, si los hay. Entonces, mucho para charlar sobre eso también. Qué lindo lo que te acaban de decir, Fito. Sí, totalmente. ¿Cómo te llevo? Que la semana de dulzura empieza mañana que estoy... Fito, ¿te puedo decir algo? Y vos sos un tipo muy dulce. Eso es muy dulce. Ayer me elogiaste un... No, él es también. Y atrás uno... Vos sos más dulce, te pusieron. Es verdad, es verdad. Escribí un posteo por el cumple de Kiarita. Sí, sí, lo vio Julia también. Ah, sí. Y él puso y ahí se le pusieron a él. Me gusta. Me gusta Fito en los últimos... Fito siempre fue un dulce. Sí. Pero en los últimos años está profundizando. Es por ahí, Fito. Es por ahí. Es por ahí. Muy bien. Me gusta profundizar la dulzura. Sí, sí. Así que, bueno, para empezar eso, si quieren activamos el challenge y lo hacemos especial semana de la dulzura, cualquier persona que se acerque a Plaza Italia a charlar conmigo, si no es mucha molestia, a ver, tampoco, viste, obligar a nadie, pero si quieren caer con algo dulce, a saber, un bonobón, un chocolate, un caramelo, su mismísima persona, un beso. ¿Estás juntando para regalarle a la novia? Lo que sea. Lo que sea dulce por la semana de la dulzura. ¿Pero estás dispuesto a cambiarlos por besos? A eso es el tema, claro. No, bueno, no, cómo no. Vengan y lo charlamos. Vengan y lo charlamos. Ese es el secreto de la semana de la dulzura. Pero claro, Matu. Pero claro, por supuesto, estoy acá a disposición, está mi cuerpo a disposición de este show. Me gusta. Empezamos entonces a charlar con la gente. Hay un chico que está por cruzar la calle. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, ¿cómo te llamás? Octavio. ¿Todo bien, Octavio? Sí. Empieza la semana de la dulzura. ¿Cómo te llevas con la dulzura? No me gusta el dulce. ¿No te gusta el dulce? Qué amargo este chabón. ¿Por qué? ¿Porque ya hay demasiada dulzura en ti? No, no creo que se me note dulzura, simplemente no me gusta el azúcar. No te gusta el azúcar. ¿Pero y vos sos dulce? No, ni un poco. ¿Ni un poco? No, no. ¿Cariñoso? Tampoco. ¿Sensible? Sí, bastante. Ajá. ¿En qué cosas, digamos, te das cuenta? Soy artista, hago cine, toco piano, tengo sensibilidad, pero no de una forma dulce como, no sé, como el resto de las personas, qué sé yo. No, pero yo no te hablo de una dulzura azucarada de Disney, yo te hablo de una dulzura real. Bueno, maná de la dulzura es un montón de azúcar por todas las calles. Sí. Para mí eso es lo que es. Pregúntale, ¿de dónde es este muchacho? ¿De dónde sos? De una calle, de Venezuela. De Venezuela, ¿hace cuánto estás acá? Desde el 2015. ¿Y cómo estás? Bien. Igual hoy me voy del país, pero sí. ¿Hoy te vas para siempre? Sí, casualmente. Me estás cargando, boludo, pará. Sí, me voy. ¿Hoy se cumple esta etapa de siete años? Sí, señor. ¿Y por qué te vas? ¿Dónde te vas? Voy a Venezuela y de ahí me voy a Orlando. ¿Y por qué te vas? Sí, mi familia está toda allá. Y bueno, mi familia está toda allá, no necesito otro motivo. ¿Pero estuvieron bien estos siete años acá? Sí. ¿Cómo es la Argentina en general? A mí me encanta Buenos Aires. La verdad que no me quería ir, pero bueno, es un tema familiar, como que... No, claro, claro, está claro. Pero este tiempo ya te libero. Estamos en Buenos Aires, me parece una ciudad increíble. Vamos, ¿qué? La calle, la gente, todo, es muy hermoso. A mí me gusta, yo no me quería ir. ¿Qué hiciste este tiempo? Sí, estudié en Lupecine, estuve tocando un poco por allá, por acá, produjo un poco de música, hice muchas cosas. ¿El mejor show que has hecho? No, nada así serio, porque casi todo era producciones audiovisuales y cosas. Ah, más audiovisual. Sí, de tocar en vivo era como tocar en un bar de repente con unos amigos y cosas así. Así, habiendo intercambiado dos, tres palabras, yo te diría que sos un dulce. Ay, gracias, bueno, está bien, lo acepto entonces. Soy como que, no sé. Es raro decirlo de uno mismo. Azúcar, no como azúcar. Azúcar. Amigo, que tengas un gran viaje, gracias por estar este tiempo, por venir a ser grande de esta nación, estos siete años. Está bien, no, gracias a usted, la verdad me encantó Buenos Aires y espero poder volver algún día. Gracias, amigo. Un beso, un abrazo. Bueno, terminó con más dulzura. Me parece que el challenge es ese, cuando vos ves que ahí no hay dulzura, encontrarla. Me gusta. Hay que escarbar un poquito, hay que escarbar un poquito y aparece. Y me gustaría que aparezcan oyentes con golosinas para Matu. Oyentes con golosinas, me sirve, me sirve. Estoy tratando de pensar en una golosina que haya que escarbar un poquito para la dulzura, que sea como muy amarga por afuera o... ¿Y qué si es golosina, ya el todo que te encontraste con el dulce? No, no, porque por ahí el chocolate es muy amargo afuera. Está buena la idea, Fito, pero hay que producirla, me parece. Sí, sí, sí. No, para ver qué... ¿Con qué golosina se lo podría comparar el venezolano, por ejemplo? Eso es lo que estoy todo entendiendo. Claro, sería como un cabya, como un... Sí, no sé. Al señor que usó una casa... ¿Señora, le puedo hacer una pregunta? No. No, no, dijo que no con el dedo. O sea, nunca dejó de darme la espalda, pero hizo así. Hay una pareja con golosinas en la mano. Esto me decía... Chicos, ¿le puedo hacer una pregunta? Que estamos en vivo, ¿puede ser? ¿Cómo están? ¿Cómo se llaman? Virna. A ver si te convidan algo. Mirna y Federico. Virna. Virna con B, B corta. B corta. B chica. B chica. ¿Qué hacían? Trabajos y placeres. Trabajos y placeres. ¿Estás comiendo cosas dulces? Porque... Ah, boludo, tenés todo lo bueno acá, ¿eh? A ver qué hay. Tenés unos mogul, unas frutillitas ácidas, unos palitos ácidos, unas moritas. Falta chocolate, hermano. Faltan las moguls y falta un poquito más de mogul. Y unos dientitos tenés ahí también, ¿eh? A ver el plus. Escúchame, semana de la dulzura esta que empieza mañana. Falta un poco de leche ahí, vieja. Un poquito de barrio y dulzura para los dos. ¿Están en plan dulzura? No, no. No, no, no. No, no, no. No plan dulzura. ¿Por qué entienden todo mal? No, no. Plan dulzura en general. No sabíamos que había, creo que la semana de la dulzura. No sabían. ¿Y qué hacen juntos? Trabajando. ¿De qué? Transporte. Transporte. Ah, muy bien. Transporte. En Instagram, PH Transporte. Los depósitos. Yendo a uno de los depos. ¿Qué hay en el depo? Mercadería para repartir. Mercadería libre, distribuidoras. Sale mucho Mercado Libre. ¿Es legal todo esto? Buen día. 24 horas. Es que hay algún tupillo. 24 horas. Transporte, mercadería, no te dicen qué. En el depo. La época de la ley seca, trasladan alcohol con el Capone. No están entendiendo, digamos, qué es transporte. No, no, hay algo ahí. Sí, vehículos, o sea, camioneta. Estamos en Futuroc FM, ¿ves? Acá el micrófono. Ah, ok. Futuroc FM, la radio Julia Mengolini, no sé si la conocen. Bien, bien, bien. ¿Duro de tomar? La Pepa. Sí. Intratables. Sí, también. Iba a conducir TVR, pero al final no. ¿Qué pasó? No, porque que estaba Rubinca y la dirigencia del canal no querían dos mujeres, no sé. Ah, las mujeres siempre ganan, no olvídate. Olídate, mujeres al poder. Bueno, perfecto. Semana de la dulzura. Entonces, ¿se consideran personas dulces? Sí, a fondo. ¿Sos dulce? Sí, re. ¿En qué lo notás? Con mis hijos. ¿Con tus hijos sos dulce? Sí, re. ¿En qué detalle? En todos. Abrazos, besos. ¿Sos muy besadora de hijos? Sí, muy. Besos en la boca al hijo se le da, no. No, no. Pues yo no. Hay madres que hacen así. Sí, hay, pero no, yo no. ¿No? ¿Y vos? No, yo soy madre de morder en la oreja a mi bebé. ¿Cómo? Que le gusta. Yo nunca le quise morder la oreja a mi bebé, la verdad. Como para sentir algo. Cuando crees que te va a dar un pin a piar en el ojo. ¿Qué lindo? Esto hasta que crees que después ya... No, después ya creo que me arrebata. Claro, ¿viste? Vos, ella, una cuestión más de bebé. ¿Y vos qué edad? No, 18, 13 y 9. Claro, y a esa edad, sobre todo el de 18, que me imagino que... No, la de 18. La de 18. ¿En qué se traduce la dulzura? En abrazos, una charla. Claro, es la edad de las charlas. De las charlas, muchas charlas, sí. Charlas sobre, por ejemplo, adolescencia. Adolescencia, sí. Cositas. Sí, sobre relaciones con el novio. Claro, claro, ¿se porta mal el novio? No, no, son re buenas. ¿Tienes una fieca pensar que Rita va a ser adolescente? Igual no ves, son re buenas. Tiene buena relación. Qué suerte que estuve con mi hija, porque es muy buena. A mí el de más chico del medio no me da ni pelota. Ahora empezó. Y qué increíble, 18 años. Más rápido, señor. Y por último, ¿dulce o salado? Salado. Ajá. Yo soy de salado. ¿Vos soy de salado? Yo soy de salado. ¿Y vos? Sí, salado porque se toma con fernet, con cerveza. Solo por eso, porque esto es después para dar una gomita para el día, ¿viste? Para la ansiedad oral. No entiendo dónde están jangueando. O sea, esto lo van a poder ver en YouTube. Bueno, ya. Esto lo vamos a poder ver en YouTube. Sí. Le explico a Julia, que me pregunta por auriculares, ¿dónde estamos? Estamos en Plaza Italia, en frente de una florería muy hermosa, con los chicos que estaban desde un pequeño break laboral yendo al depo para hacer unas entregas. Digo bien. Muy bien, muy bien. Es más para cerrar. Es más para... Para cerrar con administración, con lo que se llaman los gerentes. Todo tipo de trámites, desde un depo hasta que llega ese producto a la puerta de tu casa. Yo sé que parece magia, pero hay mucha gente laburando para eso. Sí, un montón. Un montón de la calle, demasiado. Perfecto. Muchísimas gracias, chicos. Feliz Semana de la Dulzura. Gracias, igualmente. Chao, gracias, eh. Chao, nos vemos. Gracias, amigo. ¿Qué es lo que nos entendía del trabajo de los chicos trabajadores? Habían cosas... Todo seudónimo, todo diminutivo. Cuando los términos son demasiado amplios. Es decir, en transporte trabajo y la mercadería. En el depo. Y vos ya decís... Si compramos como cinco bolsas... No, no. No, eso no. A mí cuando me preguntan de qué trabajas en la radio, en la cooperativa... Me queda muy claro. Clarito, ¿no? Claro, claro. Bueno, pasa que no tienen por qué conocer, digamos, todas las empresas del rubro de transporte. Ustedes que se mueven más en el ámbito de la comunicación. No, obviamente. Es otro rubro. Pero... Por ahí si charlas con alguien del rubro de transporte, te dice, ah, sí, esa empresa la ubico. Pero bueno, te pasa mucho que vos en la calle de pronto decís, ¿a dónde ibas? Y la gente te dice... Llevando algo. ¿Y qué llevas? Algo. Toda la gente que justo se cruza Matu es... Sí, sí. Están en alguna traboya. Todos están en una, ¿no? Sí, están todos en una. A mí me suena que hay mucha gente que está en una. Es lo lindo de... O sea, para mí es como una deuda de engañar a mi esposa. Es lo lindo. Es lo lindo, claro. No todos están dando charlas en facultades de sociales. No, no. Dando, escribiendo libros de cine. Bueno, hay de todo. Hay de todo en esta ciudad. Haciendo la remeneo. La gente se la rebusca en esta ciudad. La gente se la rebusca. Una... Estoy enfrente de una florería y está uno de los chicos que está armando los ramos de flores. Me parece interesante para... ¿Pues a la ahí para flores, che? Me parece... ¿Pues a la ahí para flores, che? ¿Pues a la ahí para flores, che? Sí, ¿no? A ver. Yo compro. Yo compro mucho a mi hija. Si me sigue la cámara por acá. Estoy muy cerca. Encima de abajo, boluda, contrapicado. Me mata. Después me mata eso. A ver. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Me puede pegar la vuelta? A ver si podemos hablar. ¿Pues a Godzilla vos? Maestro, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Puede ser? Una pregunta cortita. Permiso. A ver. Me vengo por acá. Por acá. Permiso. Estamos en Futuroc FM. Futuroc FM. La radio de Julia Mengolini. No sé si ubicás. Es la mamá de Rita Mengolini. ¿Cómo te llamás? Gustavo. Gustavo, ¿qué andabas haciendo? Trabajando hoy en día. ¿Y qué precisamente... ¿Dentro del trabajo? ¿Precisamente qué? Florería. Vos estás armando con las distintas flores. Estas son rosas. Exactamente. Rosas y astromelias. Y viene así... Vos tenés como las rosas individuales y armás el ramo. Exacto. ¿Cuántas vienen en el ramo? De acuerdo al ramo, a lo que precisé, media ocena, por ejemplo. Es medio a ojo, digamos. Claro, claro. ¿Y cuánto sale el ramo? Sí, son todas rosas importadas hoy en día. ¿En serio? ¿De dónde? De Ecuador y de Colombia. ¿En serio? ¡Guau! ¿Cómo llegan? Son de Ecuador. A tiempo. No sé cómo llegan frescas. Pero son las flores y de Ecuador. ¿Cómo llegan frescas desde Ecuador? Por cámara el avión. Ajá, bien. Ah, bueno. Y esto sería... Porque justo estamos hablando de la semana de la dulzura, que empieza mañana. Y vendría bien, digamos, como regalo esto, ¿verdad? Chocolate y flores. Es un campeón, quedás como un duque. Exactamente. ¿Vos le podrías regalar a alguien esto? Sí, llegado a la ocasión, sí. Llegué a la ocasión, podría ser, ya que estás, aparte de tener... ¡Mato! Tienes el acceso más barato. Pará, y lo último. ¿Cuánto le duran las rosas? ¿Cuánta vida tienen ahí en el puesto? ¿Cuánto te duran las rosas? Si son frescas, diez días mínimo. Ah, diez días. Bastante, más de lo que pensaba yo. Sí, bastante, bastante, bastante bien. Hay algunas más resistentes. Hay, claro, hay algunas como más resistentes que otras, depende, ¿no? De la bestia. Depende del tiempo que esté en la cámara. Semana de la dulzura, trabajas con flores, ¿te consideras un tipo dulce? Depende de la ocasión. ¿En qué ocasión? Está la defensiva, muchachos, está la defensiva. Está duro. ¿Cómo, cómo? Depende mucho de la otra parte también. La otra parte, la otra parte. Pero, por ejemplo, si de otra parte hay todo lo que hace falta, podría ser dulce, digamos. Podría ser. ¿Dulce con un ramo de flores, un chocolate? Un bombón, un chocolate o un ramo de flores. Es ahí, fuerte al medio. ¿Y qué más? Además de la cosa material. Un caramelo mediadora que un bombón. Sí, algún detalle. Una palabra linda. Caramelo mediadora que fue un insulto. Alguna palabrita. Sí, Matu. Sos un caramelo. Algún pirón, alguna cosa. Preguntarles se distingue cuando alguien compra flores porque se las lleva alguien o porque hizo una cagada y está con el culo sucio. Cuando vienen y te compran flores, ¿vos distinguís cuando vienen, digamos, por un motivo más lineal para llevárselas a alguien por amor o cuando es por una cagada que te mandaste o un motivo un poco menos feliz? Sí, depende de la cara. ¿Qué cara traía? ¿Y el ramo se adecua? ¿De preocupado o de alegre? ¿Cómo, cómo? Depende de la cara o de preocupado, de melancólico o de alegre. Bien, bien. A vos te veo bastante alegre. Me la sube. Me la sube eso. Preguntarles si el ramo se adecua al tipo de disculpas o el tipo de ocasión. Hay ramos específicos. El tipo de cagada, ¿no? Claro. Hay ramos específicos para cada tipo de cagada o ocasión. Y para ocasiones puede ser patrimonial de amor, la rosa y para algo fúnebre, los clavelos, lo que sea el tema. Eso es cierto. Bien. ¿Y si te agarraron de trampa? ¿Perdón? ¿Perdón? Y 40 docenas. Rosa blanca, perdón, aseguro. Es lo que se intenta. Perfecto, muchísimas gracias. ¿La rosa blanca la del perdón? No, buen día. ¿Cómo es la rosa? ¿Cómo es la rosa? La rosa blanca. La rosa blanca. Atención, Pitu. Cualquier imprevisto, cualquier cosa. Yo con la roja vengo bien. Tranquilo. Con la rosa. ¿Cuántas flores tú tienes que mandar? Tengo como ocho orejas que están escuchando, así que no hablemos boludeces que yo vuelvo a la cena casa. Por favor. No, pero por favor. Por favor. Debo sentir que el programa terminaba a las tres. Sí, sí, sí. No, no, que no se vaya a enojar, que no se vaya a enojar. Hay mucha gente, obviamente, en Plaza Italia. Es el barrio, uno de los barrios de mi infancia. Acá a la vuelta está el colegio Martin Buber, donde fue una gran figura de los medios como es Galia Moldavski. Sí, escuché una cosa, figura, ¿dónde estás vos emplazado exactamente? Porque todavía no están llegando oyentes. Yo estoy enfrente de la plaza porque hay más movimientos. Acá hay mensaje que preguntaré, pero ¿dónde está Matu? Estoy en la florería de la calle Avenida Santa Fe, entre Borges y esta, ¿cuál sería? ¿Uriarte? No. Tames, entre Borges y Tames, o sea, justo enfrente de la plaza de Italia, de cara al ano del caballo de Giuseppe Garibaldi. Ah, no. Justo, si vos trazás una línea desde el ano del caballo hasta la vereda enfrente de la Avenida Santa Fe, ahí me vas a encontrar a mí, con la dulzura que me caracteriza en esta semana. Vayan a buscar a Matu, que si no se va a quedar solo con esta gente. Siempre está abajo de anos de caballo. Sí. Sí. Las coordenadas son también bastante extrañas. ¿Qué es? En línea recta al ano del caballo. ¿Cómo son? El ano del caballo apunta hacia donde estoy yo. Muy bien. Así, así como te lo digo. Uy, uy, estoy con un falso... Ahí está, ahí está. Estaba con un fake contact. Atención, hay una señora que quiere charlar ahí porque está mirando unos precios de unas etiquetas de unas cosas, pero yo asumo, así a primera vista, que tiene mucha dulzura en su interior. Porque acá no está el tren. Uy, uy, uy. Uy, no había. No, 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 no. Ah. No, no, preguntó cuánto sale porque quiere un buzo muy bonito, rosa. Mirá lo que es ese buzo. ¿Está bueno? Es un buzo muy lindo, sí, sí, un buzo con todo un polar. Y está preguntando el precio porque no está el precio ahí visible, digamos, ¿no? Porque estás armando un conflicto donde no lo hay. Entonces, la señora va, se fija el catálogo. Disculpe, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Cómo se llama? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, no sé, porque es la primera vez que me pasa. Eso es sorprendente. ¿Para dónde? ¿Qué es lo que le pasó? Para Futuroc FM. Futuroc FM, la radio de Julia Mengolini. Bueno, está bien. ¿Cómo se llama usted, si le puedo preguntar? No. No, ok. ¿Qué andaba haciendo por aquí? Unos trámites. Unos trámites. Estaban mirando acá un producto. Mi nieto. Un ropa para su nieto. Nieto, nieta. Pero ya no estás en la florería. Nieto. Entonces le pregunté si tenían otros colores. Otros colores porque este color rosa no va bien para su nieto. ¿Y qué te parece? Yo creo que ya a esta altura podría ir un rosa de varón. Ayer tenía un buzo de rosa que me queda. ¿Cómo, cómo? Seguro. Yo soy de la vieja guardia. De la vieja guardia. Pero su nieto, pregúntele. Rosa para mujer. De nada y celeste para varón. Claro, claro. El nieto es de la nueva guardia. Sí, de nada y a la vieja. ¿Está todo bien? No, pero me interesa preguntarle. Me tengo que hacer más trámites. Pregunta una sola. ¿Qué trámites? Una sola. Semana. Te la contesto. Semana de la dulzura. Se viene dentro de poco. ¿Usted sabe que empieza mañana la semana de la dulzura? ¿Se enteró? No, bueno. Compraremos chocolates y bombones. Ay, qué rico. Bueno, pero le pregunto. ¿Tiene usted... Me pone cara de... Se quiere ir la señora alargada a la mano. Bueno, bueno, vaya, vaya, vaya. Feliz semana de la dulzura para usted y para todos los suyos. Sí. Igualmente. Bueno. ¿Ustedes usan rosa? Rosa para mujeres, celeste para... Antes yo traje un... Sí, antes de ayer traje un rosa. Ah, pero ayer era un rosa muy salmón. Siempre me hace mucho uso. Tengo unas remeras rosas y a mí mismo me queda bien rosa. A los morochitos nos queda bien rosa. Sí, sí, te queda muy rosa. Exactamente. Estoy pintando los techos ahora. Qué lindo, amigo. ¿Y estás escuchando? Muy bien. Estoy lleno de pintura a todos los ojos. No veo una goma. Te veo, te veo. ¿Dónde estabas? Trabaja. Acá cerca, por cañitas. Entonces, cuando escuché que estaban cerca, me vine enseguida. Che, mandale un beso tan grande de mi parte. ¿Sí? Te mando un beso tan grande de parte de Julia. Y mandale otro a ella, por favor. Otro a Fito y al Pitu también. Ahí está. Escuchame, ¿qué estaba pintando? Es pintor él. Preguntale todo, quiero saber. Queremos saber todo sobre tu oficio. ¿Qué estabas pintando, me dijiste? Estaba pintando el techo del departamento al que me voy a mudar. Ah, con anteojos, ¿no? Está de propiedades y está usando anteojos. Con todas. Ya terminé las paredes. Epa, como salió paredes. Las paredes y el techo ahora faltaba. Self-made total. Sí, por completo. Preguntale si ya se arrepintió de no haber contratado a un pintor. ¿Ya te arrepentiste de no haber contratado a un pintor? No, para nada. Olídate, me encanta. Sí, sí. Sí, los radio y frutos. Es más, siempre los escucha ustedes también. Ponen la radio ahí. Sí, por supuesto. Excelente, excelente. Bueno, hoy semana de la dulzura. ¿Cómo estás de dulzura? ¿Yo interior o si me gusta lo dulce? Interior. Muy bien. Y creo que ando bien. Por eso no le meto más dulce, porque si no sería demasiado. ¡Oh! ¡Balá! 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 Contame más, ¿por qué estás con el tanque tan lleno de dulzura? Y porque los escucho a ustedes todos los días. ¡Ah, es un primor! ¡Ah, qué amor! Me manché todo, no importa. Escuchá, ¿y hay alguna otra razón? Porque yo entiendo que escuchar la radio está bueno, pero supongo que tendrás que tener dulzura de algún otro lado. No, y calculo que fue por cómo me criaron. Ah, mucho. Tenés el tanque lleno, boludo. ¡Qué lindo! No, es que nací así y me criaron de esa manera. No sé qué decirte. Pero por eso no te gusta tanto lo dulce, porque ya estás bien, digamos. Prefiero lo salado. ¿Preferir lo salado? Sí. ¿Cómo qué? Medialuna con jamón y queso. Medialuna con jamón y queso. Hay algo dulce ahí, pero está bien. Eh, bueno, medio agridulce. Excelente, excelente. ¿Socio de comunidad o no? La gente ya pide el Instagram del socio. Te mostraría la tarjeta, pero dejé la billetera en casa. Ok, ok. ¿Socio de la comunidad? ¿Qué me decían ahí, perdón? Que la gente está pidiendo el Instagram del socio. Parece que calentó un poco. Uy, mirá. Están pidiendo tu Instagram porque parece que hay gente que quisiera un poco de dulzura. Y hay gente que quiere pintar la casa. Se los paso, entonces. Paco.valero, con B, corta y doble L. Paco.valero. Aparte, escúchame, Paco se está mudando solo... No, escúchame, si es propietario... Es un partidazo. Se está mudando una zona, buena ubicación, acá, ¿no? Exactamente. Sí, 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 muy linda ubicación. A ver, el departamento de mis padres. Yo no podría pagar algo así. Ah, bueno, bueno, mejor. No, sí, por supuesto. Bien, bien. Tiene ahí una buena banca. Paco.valero. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? Paco.valero, ¿no? Paco.valero, sí, señor. Ahí ya te están siguiendo. No sé qué quieren, las pajeras esas. Dicen que lo sigue Poli. Bueno, bueno, mira vos. ¿La estamos mandando a Poli? No, no. ¿La conoces a Poli Zabatés? La conozco a Poli Zabatés. A Juana Morín también, que le quiero mandar un saludo por su cumpleaños el día de hoy. Ah, sí. Yo soy el chico del cartel, que normalmente lo hostiga en todos los eventos Futurock. Ah, el chico del cartel, boludo, me acuerdo de tu cartel. Qué capo, boludo. ¿Qué cartel? Pero bueno, ya parece que medio los estoy estoqueando a todos y... No, no, no pasa nada, es todo legal. Todo amor, nada más. Es todo amor, es todo amor. Bueno, ya por ese amor... ¿Pero de qué cartel habla? No, es un código de Crónica Anunciada. Cartel de Crónica Anunciada, cartel de... El de perno era, ¿cómo era ese? Exactamente, el que dice, el perno faltó a Crónica Anunciada, no importa cuando leas esto. Lindo cartel, lindo cartel de eventos de Crónica. Y no recuerdo si en Grub, ¿no? De Nuna Fervor había... ¿De dónde era la foto de ese cartel entre las multitudes? Del Festi que hicieron en Tecnópolis. Ah, de Tecnópolis. Ahí está, ¿viste? Tenía la memoria fotográfica. Bueno, amigo, muchísimas gracias por acercarte. Ya por haber participado, te llevas una tote bag. Y varios seguidores de más, dice Díctor. ¿Y unos cuantos seguidores? ¿Y unos cuantos seguidores de más? Yo venía a saludar nada más. Te llevas la tote bag, la retirás por edición en Futuro, que me darán un 707. Ese maravilloso local que está cada vez mejor, además con nuevas puestas, nuevos muebles. Está muy lindo. Hay gente sacando esto. ¡Eh, eh, eh, eh! Sí, es muy viajero Paco Valle. Es muy viajero. Chau, chau. Hay gente muy pajera con tu Instagram, así que suerte con eso. Seguramente te sirva, Paco. Gracias, amigo. Gracias a ustedes. Y sigan haciendo lo que hacen. En julia es hermoso lo que armaron. Ahora sí, tu hermano. El bar, la radio y esta hermosa comunidad que no para de crecer. Así que sigan así. Dale para adelante. Gracias. Fíjate los DMs después. Fíjate las noticias ahí. Gracias, Paco. Nos vemos. ¿Quién te dice tenés suerte, Paco? Aguanta en la esquina. Te dejan y en la esquina se pone a la derecha. Sí, 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 sí. Fíjate bien, pues. ¿Quién te dice tenés suerte, Paquito? Ahí sacó el suelo de la estorrante. Se acercó Paco. Sí, sí, sí. Este programa trae suerte, hijo. Qué lindo, qué lindo, qué linda que es la dulzura. Hay una señora, hay una señora entrando. Disculpe, señora. Señora, ¿le puedo...? Tiene una debilidad por las señoras, Matu. Sí, sí, sí. No, si hoy no charlé con ninguna. Sí, sí, sí. Te cortaron el rostro, pero vos quisiste. La vieja binaria. Acá, acá. Te cortaron el rostro, pero vos quisiste. Todo rodeado de viejos binarios. Me encanta. No, hay mucha gente, obviamente. Acá hay otra gente pasando. Disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta cortita? No, está... No, no, no. Prefiere que no, prefiere que no. Acá hay más gente caminando por aquí. Disculpe, señora, ¿le puedo hacer una pregunta cortita que estamos en vivo? ¿Cómo se llama? Ana. Ana, ¿para dónde ibas? Para allá. Ya te libero, pero es un segundito. ¿Por qué vas para allá? ¿De dónde venís? Del botánico. Del botánico. Qué lindo que está el botánico, ¿no? Está lindo, muy lindo. Y el zoológico, ahora que sacaron... Hay algunos animales, pero... Pero está linda la zona, la zona, la están arreglando, está bueno. ¿Vos sos de por acá? Sí. Siempre están arreglando, ¿viste? Bueno, pero eso hace bien en la ciudad. ¿Pero no terminan de arreglar en algún momento? Bueno, terminarán, pero las obras están buenas y creo que a los vecinos les gusta. Te quiero preguntar... Más allá del contratiempo, pero están... El contratiempo, claro. Semana de la dulzura empieza mañana. ¿Vos sos una persona que le gusta la dulzura? Me gusta la dulzura, pero no como dulces. ¿Porque ya tenés bastante dulzura? No, para cuidarme un poco el peso. ¿Y sos dulce vos? Decir que sea libre. Como todos. Como todos, pero algunos más que otros. Sí. ¿Con quién sos dulce? Con mi familia. ¿Por ejemplo? Con mi familia, como todo el mundo, normal. ¿Hijos tenés, por ejemplo? Tengo hijos, tengo nietos. ¿Nietos tenés? Sí. Y un nieto... ¿Cómo se llama? Fran. Fran. ¿Y tenés gestos dulces para con Fran? Sí, obviamente. ¿Quién no tiene gestos dulces con un niño? Tenés que estar medio mal de la cabeza. La dulzura con una criatura. ¿Lo decís por alguien en especial? No. Ah, ah. Una cuestión sociológica. Me parece que si no sos dulce con una criatura, estamos en el horno. ¿Y vos en qué detalle notas la dulzura con Fran? La ternura que tiene un niño. ¿Y en la ternura que te despierta? ¿Hay algún momento, alguna imagen? ¿Cómo no tenés parámetros de qué es la dulzura? Yo tengo parámetros, pero no puntualmente con hijos. Y con niños, te diría que sí. Mira, te encuentro, yo soy maestro de jardín, de infantes. Así que todavía guardo recuerdos. ¿Sabés distinguir el parámetro de la dulzura o la no dulzura? Sí, pero yo me acuerdo en imágenes muy vívidas mías, las caras de los chicos, por ejemplo. Te pongo un ejemplo, yo después te pido a vos. Por ejemplo, las caras de los chicos cuando festejaban su cumple en la sala, por ejemplo, que venían sus papás y sus hermanitos, y se festejaban sus cumples con todos los chicos rodeados ahí. Las caras de los chicos. Yo a veces me disfrazaba del pirata Barbaloca. Me ponía una barba. Me iba yo, Mati no estaba más, y venía Barbaloca. Y los chicos amaban también los disfraces. ¿Vos qué imagen tenés de dulzura en Fran? La dulzura, la alegría que le veo la cara. Ante una relación normal y de dulzura entre un nieto y una abuela. Ok, todo digamos, sí, estándar, digamos. Sin nada particular. No, obvio. Me parece que son parámetros tan normales que tenemos todos y que sabemos diferenciar qué es dulce y qué no lo es. Todo 100% normal. Sí, absolutamente. O sea, no... Es rara esta conversación que están teniendo. Sin ninguna singularidad, digamos. La señora dice, esto es claro. Solo es una cuestión normal. Una cuestión normal. Singularidades. No tiene singularidades. O sos dulce, o sos un amargo, o sos simpático, o sos antipático. No hay mucho... Sí, pero hay ejemplos de eso. Qué caliente. Sí, no, pero la señora quiere sistematizar... Vos, aunque no me nombrás ningún ejemplo, te creo que sos dulce y que sos simpática. Muchas gracias. Nos vemos. Que tengan un buen día y disfruten el sol. Gracias. Ahí está el sol. ¿Qué te pasa? Se está disfrutando. Qué calor, de repente. No, me estaba gustando muchísimo porque no te da ningún ejemplo ni nada y... No sé. Yo le creo igual. ¿Ya llegó la comida de Salgado Alimentos? ¡No, no, no, no! ¡Ah, sí, señor! Bueno, me sirve porque tengo mucha hambre. Bueno, dale, venite para acá. Gracias, Macri.